Bueno Félix, termina la sesión de Corring, ahorita 9 kilómetros, comentame cómo te sentí. La verdad es que pues muy agotado, pero Dios mediante todo este sacrificio va a valer la pena. Es el trabajo que tengo que hacer, estoy mentalizado, quiero seguir siendo campeón, no ser campeón de una sola vez. Y quiero hacer más historia y más que todo lo hago primeramente por honra y gloria de Dios y mi familia principalmente. Mi hija Chelsea, mi hijo Mateo, mi esposa, mi madre, todo ello pues me dan la fuerza para salir adelante. Bueno comentame ahorita un poco de tu rival, ya me has comentado que has estado viendo videos de él, que pensas vos cuál es su punto débil, cómo estás trabajando, las sesiones de guanteo supongo que la estás trabajando más en su debilidad o qué es lo que tiene mejor. Comentame, cómo miras a tu rival Coninche. Bueno la verdad que sin faltarle el respeto, él es un peleador bien aguerrido, bien frontal, pero sí es un peleador que va para adentro. Pienso que por el estilo de él y el estilo mío va a ser una guerra, va a ser dos boxeadores chocando. Como te digo nosotros estamos trabajando también con inteligencia si podemos manejar mejor nuestra distancia porque sabemos que tenemos mejor recursos y eso es lo que queremos demostrar. Lo vamos a hacer pero según como él también nos pelea. Hemos mirado sus peleas pues como te digo que él es un boxeador frontal, nosotros estamos trabajando conforme tal vez nos puede entrar o tal vez nos puede boxear cuando él se entra a nuestra fortaleza, entonces nosotros estamos trabajando las dos cosas, la corta y a la distancia para buscar siempre pues nuestra mayor ventaja. Bueno algo que te ha caracterizado bastante es tu disciplina y también tu rendimiento en el ring, o sea a nivel físico. Te vi contra Petalcorí que tenés una gran condición física y ahorita supongo que vas súper listo porque he visto que has corrido 9 kilómetros pero me decís que normalmente corres 12, eso quiere decir que tu condición física para esa pelea va a estar increíble. Claro, estamos motivados como te digo, esto ha sido un sueño maravilloso ser campeón del mundo, quiero seguir siendo campeón y yo sé que ahora esto es lo más difícil, mantenerse como campeón. El japonés también viene con las mismas ganas que yo fui a buscar el título en Filipinas, él quiere arrebatármelo, entonces yo también yo sé que yo en ese momento pensaba así y entonces es por eso que yo estoy tratando ahora de echarle más ganas, entrenar más fuerte para seguir siendo campeón. Yo sé que mi rival también viene con todo, quiere quitarme la corona pero yo estoy haciendo todo lo posible para que este título regrese a Nicaragua. Bueno comentame también un poco sobre tu rutina esta semana, ¿qué vas a estar haciendo? ¿Qué vas a estar haciendo Félix Alvarado miércoles, jueves, hasta viernes, santo? Bueno, nosotros seguimos trabajando de lunes hasta el sábado, domingo reposamos, que es el único día que descansamos realmente para darle recuperación al cuerpo después del trabajo todo fuerte. Para nosotros los boxeadores cuando tenemos fecha no hay descanso, no tenemos una vida normal, nuestra vida es entrenar, correr por las mañanas, 4 de la mañana, terminamos 6 de la mañana, son 2 horas de correr, entrenamos por la tarde, de 2 a 5 de la tarde y esa es nuestra rutina diaria, no tenemos chance casi para pasar con la familia, para salir a vacacionar, como te digo este trabajo es muy duro, sabemos la responsabilidad que tenemos y en estos momentos pues no tenemos tiempo, ya después de la pelea pues ya pienso disfrutármelo con mi familia, primeramente Dios cuando venga con la mano en alto.